Caballero Rojo Caballero Rojo Paladín de la verdad Defensor de la razón Caballero Rojo Caballero Rojo El honor de vencer es su premio Combatir como un gran caballero La verdad, la justicia es su sueño Y en la lucha ser siempre el primero Caballero Caballero Rojo Es intrépido, es real Es valiente y es genial Caballero Rojo Caballero Rojo Caballero Caballero Rojo Paladín de la verdad Defensor de la razón Caballero Rojo 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 Gracias.